La contingencia experimentada a raíz del COVID-19 no detuvo las ejecuciones extrajudiciales ni el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos del Estado. Así lo determinamos en los datos que refleja nuestro monitoreo de prensa. Como podemos ver ahorita en pantalla, en enero se registraron 159 víctimas, en febrero 188 y en marzo 163. Son cifras que no distan entre sí, pero a ver, ¿qué ocurrió en marzo en el decreto de la cuarentena? A muchas personas les dio la impresión o la sensación de que las ejecuciones extrajudiciales se habían detenido y nada más lejos de la realidad. Bueno, hablando específicamente del mes de marzo, desde el primero hasta el 13, día en el cual fue declarada la cuarentena, se contabilizaron 83 ejecuciones extrajudiciales en 23 estados del país. Desde el 14 de marzo hasta el 31, se registraron 80 ejecuciones extrajudiciales. Esto nos indica que la cuarentena y el distanciamiento social no afectó o no alteró la sistematización de la violencia por parte de los organismos del Estado. Esto totaliza, como podemos ver en pantalla, nuevamente lo recalco, 173 víctimas solamente para el mes de marzo. Esto es un promedio de 5 muertes por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!